El rey transformado en hombre Hijo de padre humano y la reina de los mares Todo el tiempo que he perdido Tratando de cumplir la promesa que le hice a tu madre ¿Terminaste, anciano? Jamás duermes dos veces en el mismo lugar Pero sigues volviendo aquí Me gusta Es tranquilo Es tu herencia Eres el auténtico rey de Atlantis Nuestro pueblo sufre Tu pueblo Una brutal y mezquina, supersticiosa raza La superficie es diferente Nadie me llama rey de la superficie ¿Qué quieres, Volko? Han desaparecido guardias de la fortaleza Raptores de arriba Habla con el rey Orm ¿Tu hermano? Medio hermano Trata de avivar las llamas de la guerra con la superficie En caña Los secuestradores vienen de la oscuridad La están buscando La caja madre que protege nuestro pueblo no está a salvo Ve a la fortaleza de Atlantis Protege la caja Llegó el momento Toma el tridente de tu madre No puedes darle la espalda al mundo para siempre, Arthur Ni arriba Ni abajo Ni abajo Ni abajo